Mensaje del Colectivo de Árboles de Nova Gaia Suave Brisa de las Nuevas Energías Saludos amigos de Gaia, de la Ola de Amor Eterno Somos el Colectivo de los Árboles de Nova Gaia, y en este sagrado ahora, venimos a ofrecerles nuestras suaves brisas, de las nuevas energías Nos estamos conectando con su colectivo de árboles en la Ascendente Gaia, así, cuando comulguen con ellos, puedan conectarse con nosotros, si esa, es su intención Ahora, esta es una interweb masiva de luz para todos, donde las dimensiones se unen, y se mezclan Nuestras raíces, ahora están creciendo más profundamente, en su reino en plena transformación, donde todo no es como parece, porque en este momento hay magia en sus brisas, que llevan luz donde han faltado el amor Las nuevas codificaciones de luz bailan en nuestras brisas, que en este ahora estamos enviándolas amorosamente, hacia ti Sientes la inmensidad, de esta simple verdad Los portales se abren a tu alrededor Los animales lo sienten con profunda alegría, y entonan a esta nueva canción, como una gran anticipación de la novedad Estamos repentinamente, bombardeando con este canto a las marmotas, pájaros, perros, y en la risa de todos sus niños Como se dice en su mundo, la vida siempre encuentra un camino, y nos gustaría que la editen con amor, que siempre está presente, y se encuentra en sus caminos La gran madre, se ha ocupado que sus queridas semillas estelares, encuentren su amor en sus caminos, porque ustedes son los que están creando el cambio A través de las frecuencias de la luz, y el amor de sus identidades han hecho una gran diferencia, porque van agregando la mucha luz de los reinos, de los otros mundos que llaman hogar, y que están en las líneas de tiempo superiores Observa como las aves duermen, descansan, y dan a luz a sus crías, alegremente sin miedo, en sus nidos enclavados en lo alto y dentro de nuestras grandes ramas fuertes Esta es una gran lección para ustedes, los invita a descansar en los brazos del amor, a relajarse en la novedad de la gran quietud del todo Nosotros, los árboles, somos poderosos, fuertes, abarcamos su cuadrícula, y la infundimos con la esperanza, el amor, y la luz de Nova Gaia, que los espera a futuro, si es que las eligen Les recomendamos abrazarse con estas suaves y encantadoras frecuencias La paz, está literalmente en el viento Aquí somos más altos, al igual que tú lo serás, porque estarás despojado de tus cargas, serás elevado, tus hombros serán rectos, fuertes, y seguros Somos el colectivo de árboles de Nova Gaia, y te invitamos a escuchar nuestro suave susurro de paz, así recibas nuestro consuelo Siempre estamos disponibles, si deseas conectarte En la calma de tu presente, una vasta interred de luz, te abraza, expande, y libera del pasado, y te asegura tu futuro Como un paciente, y joven retoño, deja que tus raíces crezcan profundamente en el amor, así una vez más, encuentres a tu alrededor, a Nova Gaia Cuando decimos una vez más, es porque muchos de ustedes, han estado aquí, muchas veces Ustedes también son los fabricantes de puentes, y sus intenciones están ayudándolos grandemente, en estos esfuerzos de fusionar los mundos Nuestras raíces crecen profundamente, pero recuerden que el amor, es siempre el poder más profundo, es la luz pulsante del aliento cósmico, que nos une a todos Respira en este amor cósmico, que estalla contra nosotros, y encuentra tu lugar en lo más profundo del cosmos Aquí solo hay lugar para la paz, y la alegría Si nos eliges, seremos tus amigos, y mentores Los árboles somos muy sabios, si decides escucharnos, no te olvides de esto, cuando decidas venir a nosotros Nosotros, recordamos mucho, tenemos codificaciones, y palabras sabias para aquellos que se toman el tiempo, de sentarse en nuestra compañía, para estar con Gaia, porque todos somos uno Con nuestras raíces apoyamos tus pies, y te rodeamos con nuestra luz Les dejamos nuestra paz, así disfruten de las nuevas posibilidades, de permanecer en la alegría que los rodea, somos el colectivo de árboles de Nova Gaia A través de Galaxy Girl La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables